Muy buenas, soy el experto y bienvenido al vídeo sobre el principio de sustitución de LISCOP. Seguramente este sería uno de los principios más complicados de entender dentro de los principios SOLID, así que si todavía no lo tienes claro y quieres saber cómo aplicarlo, quédate porque te voy a enseñar cómo hacerlo en unos segundos. El tercer principio de los principios SOLID, la L, es el principio de sustitución de LISCOP o LISCOP Substitution Principle. Este principio nos dice que si en alguna parte de nuestro código estamos usando una clase y creamos clases hijas, esas clases hijas tienen que poder sustituir a la padre y que el código siga funcionando exactamente de la misma forma. Esto nos obliga a asegurarnos de que cuando extendemos una clase no estamos modificando el comportamiento de la clase padre. El principio además viene a desmentir la idea de que la programación orientada a objetos es una representación en código de la realidad. Cuando nos ajustamos mucho a la realidad para modelar nuestros objetos, seguramente nos surjan problemas que van a violar este principio. La primera en hablar de ello fue Barbara LISCOP, de ahí el nombre del principio, quien es una reconocida ingeniera de software americana. ¿Cómo detectar que estamos incumpliendo el principio de sustitución de LISCOP? Seguro que te has encontrado en esta situación muchas veces. Creas una clase que extiende de otra, pero de repente alguno de los métodos, por lo que sea, no tiene sentido, no aplica para esa clase. Y por tanto, o dejas el método vacío, o si se llama lanzas una excepción, asegurándote de esta forma de que nadie llama incorrectamente a ese método porque no debería utilizarse. Así que esta es la regla de oro. Si un método o función sobrescrita no hace nada, o estamos haciendo que lance una excepción, seguramente estamos incumpliendo el principio de sustitución de LISCOP. Si tu código estaba usando un método que ahora para algunas clases concretas no tiene sentido, ¿cómo puedes estar seguro de que el resto del código sigue funcionando? Una imagen que me gusta mucho para explicarlo es esta imagen de Derek Valley, que dice que si parece un pato, hace cuax con un pato, pero necesita pilas, entonces probablemente tienes la abstracción incorrecta. Otra herramienta muy útil para detectarlo es en los tests. Si los tests que valen para la clase padre no valen para la hija, entonces nuevamente se está violando el principio. Pero esta vez vamos a ver un ejemplo con el primer caso. En la vida real tenemos claro que un elefante es un animal. Entonces podemos pensar en modelar nuestros animales de la siguiente forma. classAnimal, lo vamos a hacer open para poder luego sobreescribirlo. Esto va a ser una clase padre y lo mismo tenemos que hacer con las funciones. openFanWalk, vamos a tener animales a los que les vamos a permitir tanto andar como saltar en esta definición. Y luego imaginemos que tenemos una función que se llama jumpHole, que define cómo un animal salta un agujero. Podría hacer, por ejemplo, apuntoWalk, apuntoJump y apuntoWalk. Es decir, anda un poco, cuando llega al hueco salta y luego sigue andando. Una definición más o menos gráfica de lo que haría el animal saltando un agujero. Pero ahora imaginemos que queremos definir ese elefante que identificamos inicialmente. classElephant que extiende de animal. Y decimos, claro, pero es que un elefante no puede saltar. ¿Cómo le limitamos que no puede hacerlo? Una cosa que se nos puede ocurrir es decir, sobreescribo la función jump y cuando se llame lanzo una excepción para indicar que los animales, los elefantes no deberían estar utilizando la opción de saltar. Un elefante no puede saltar. Pero esto es muy peligroso porque, claro, en cualquier sitio donde estemos utilizando jumpHole se le puede pasar un elefante ya que el elefante extiende de animal y cuando se llame a esta función jump se va a lanzar una excepción. Así que esto obviamente no es la solución ideal, pero piensa que seguramente lo hayas aplicado o lo hayas visto aplicado en muchos casos. Igual que esto, se puede dejar la función vacía, pero en un caso real, si un elefante no salta en un agujero, pues se colaría por el agujero, ¿no? Entonces también estaríamos teniendo ahí un problema con la solución que hemos dado. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí lo primero que hay que entender es que la abstracción que hemos elegido no es la correcta. Porque estamos dando por hecho que un animal puede saltar, que puede andar y habrá casos en los que eso no ocurra. Nos vamos a centrar en el caso de saltar, que es el que soluciona nuestro problema de elefante, pero seguramente si seguimos escribiendo código relacionado con esta clase nos encontraríamos problemas muy similares en el futuro con el de andar. Pero imaginemos que queremos resolver la parte de saltar. Lo que podríamos hacer es crearnos aquí una clase que sea un lightweight animal, es decir, un animal ligero, que quiere decir que, por supuesto, va a poder saltar, a diferencia de un elefante. Entonces, en vez de aquí poner la función de saltar, se la vamos a poner al lightweight animal. Si te fijas aquí, ya no podemos pasarle un animal cualquiera, porque no todos los animales tienen la opción de saltar. Le tenemos que pasar un animal ligero que sí que tenga esa opción. Además, para que tenga la función de andar también, obviamente necesita extender de animal, que era la clase padre principal. Ahora ya no va a haber forma de que le pasemos un elefante por aquí, porque nuestro elefante va a extender de animal y aquí está esperando un lightweight animal. Sin embargo, nos podríamos crear una clase perro, dog, que extienda de lightweight animal y que si así se le podría pasar como argumento a Jeff Hall y funcionaría perfectamente. Elegir las abstracciones concretas no siempre es fácil, pero tenemos que limitar al máximo cuál es su alcance para no pedir más de lo que necesitamos ni menos para que no nos encontremos con problemas como el anterior. Esta es la solución que encontraríamos mediante herencia, aplicando el principio de sustitución del ISCO. Pero, por supuesto, también se podría haber solucionado con composición y en algunos casos puede llegar a tener más sentido, ya que la herencia nos puede generar una jerarquía de clases muy complejas y bastante difícil de mantener. Nos ayuda a utilizar la herencia de forma más correcta y a tener mucho más cuidado cuando extendemos de otras clases. En la práctica nos ahorrará muchos errores derivados de intentar modelar la realidad con clases que muchas veces no van a encajar tal cual. No siempre hay una modelización exacta, pero este principio nos ayudará a hacerlo de la forma correcta. Así que déjame un comentario para ver qué te ha parecido este principio y si quieres seguir aprendiendo sobre los principios SOLID, te dejo aquí un vídeo donde puedes verlos todos al completo y aquí te dejo el vídeo del principio de segregación de interfaces para que veas cómo solucionar un problema similar a este, pero mediante composición. Además, si te gusta lo que ves, suscríbete aquí, dale a la campanita y haz like al vídeo si te gusta. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo! ¡Gracias!